Secretaría de Educación Pública ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros, gracias Bienvenido a una emisión más de Educación al Día Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano Y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros De este equipo de trabajo, de Yudi Gradilla ¿Cómo estás, Yudi? ¿Cómo estás, Enrique? Me da mucho gusto saludarte Me da gusto saludarte Y pues mire, déjeme empezar una reflexión La verdad es que hoy en día Pues le diría yo que es materialmente imposible Entender nuestra cotidianidad sin el uso de la tecnología Haga usted un alto en el camino Y piénsele, desde que se despierta Va usted a ver cómo la tecnología lo va acompañando Pasito a pasito Es impresionante Hágalo un día y va a ver Hasta dónde la tecnología se ha vuelto una compañía inseparable La era digital es una realidad Pues que llegó para quedarse Y aparte no se detiene Esa es otra Todos los días hay una evolución Hay tecnologías más modernas Son parte de nuestra vida Y las redes sociales también La realidad virtual, el teléfono, el celular En fin Sin embargo, así como la tecnología viene a facilitarnos la vida Pues también es, digamos, una obligación de todos Yo diría que particularmente, bueno, de todos, pero los adultos Están muy alertas ante la inmensidad de información A la que están expuestos nuestros chavos Nuestros hijos, nuestros hermanos pequeños Porque en no pocas ocasiones puede ser muy peligrosa Si no se detectan algunas cosas o no se emplea correctamente Hoy, aquí en Educación al Día Abordaremos los usos, las tendencias digitales Y la seguridad para nuestros hijos ¿Cómo estamos? Bueno, pues saludo de nueva cuenta a Judita Que ya lo había yo hecho ¿Cómo estás, Judita? Nos saludamos muy bien Bueno, pues ¿a quién tenemos, Judita? Hoy Bueno, hoy está con nosotros una experta Que nos va a hablar de este tema muy interesante Melba Que gracias por estar aquí con nosotros Y este tema hay que abordarlo Porque como lo estaba diciendo Enrique hace unos momentos Es muy importante estar muy al pendiente De todos los chavos, los jóvenes que se meten a Internet Y ya no sabes qué pueden ver Sí, Melba Zangri es una experta en estos temas Es una gran conocedora de este ¿Qué es sabérmelo? ¿Es un fenómeno? ¿Es una ciencia? ¿Es una moda? ¿Qué es? Pues yo te diría que es lo que es Porque actualmente, como bien dijiste en esta introducción Hoy no podemos mirar un día de nuestra cotidianidad Sin el uso de la tecnología Entonces puede ser que sea ciencia Puede ser que sea tecnología Puede ser que le digan Internet, ciberespacio Pero es la vida actual No podemos vivir sin celular Es real Bueno, mira, yo digo que sí Yo no Sí, de repente se le olvida uno el celular Y es como Parece que saliste sin ropa, ¿no? Sí Y te regresas Bueno, te regresas Claro Ahora, cuando ya no te puede regresar Y esto hay que tenerlo en claro Cuando ya no te puede regresar Te das cuenta que hay vida Después de haber dejado el celular O sea, me parece que nos hemos tomado Sobre todo estas generaciones Cuando menos la mía Que crecimos Pues llamando a veces de la caseta de la esquina Con un 20 O cuando tenías suerte y tenías teléfono En tu casa, ¿no? Que discabas Tiempos, pues ahora fue muy remotos para algunos No tanto en sentido cronológico Pero sí en términos de un crecimiento de la tecnología Ahora, yo de la mano de esto Te preguntaría Melba ¿A qué edad tendríamos que permitir Que los chavos se involucraran de estas tecnologías? Mira, ha sido un tema que a lo largo de la evolución O de la inclusión digital que ha habido en la humanidad Ha sido un tema que se ha discutido en diferentes foros Y en diferentes etapas de estos últimos años Al principio decían que un niño no debería de estar en la tecnología O expuesto a la tecnología antes de los 13 años Inclusive es la edad, padres, ojo papás La edad para que un niño ingrese a la red social madre de todas Que es Facebook No antes de los 13 años Después se bajaba un poquito Porque entonces para nosotros los padres era muy cómodo Darle la tableta o los celulares inteligentes a nuestros hijos Como es que lo ponías a ver la tele La niñera antes era la tele La niñera hoy es la tableta con acceso a internet Entonces empezaron a haber algunas discusiones Alrededor de este tema Porque resulta que los niños Cuando tú le prestas una tableta Y el niño la enciende E ingresa inmediatamente a internet con un dedito Él ni siquiera sabe que tiene que poner una clave Que si hay wifi, que si no hay wifi Él está conectado Pone un dedo sobre un ícono Que te da acceso a la plataforma del internet Entonces, ¿quiénes hemos provocado Que los niños estén en internet antes? Y somos los mismos padres Que como bien lo dijiste Hoy día queremos que la niñera digital nos haga el favor Y otro punto que se ha debatido mucho Que es muy importante Decimos hoy día algunos Y que nos dedicamos un poco a la educación Que hoy el niño no va a la escuela a aprender O a aprenderse de memoria las tablas O quién descubrió América Hoy los niños van a desarrollar una serie de competencias diferentes Y entonces aprendes internet para aprender con internet Aprender, aprender y todo esto que se ha puesto sobre la mesa Es importante que sepamos que entonces la edad ha bajado La edad porque los mismos niños sin saber a los tres años Tres años de edad Sin que tú ellos sepan Ellos están conectados al ciberespacio Accediendo a un juego En el que están jugando Entonces, la edad Ya no resulta tan importante, Enrique Lo importante es que estemos atrás de ellos Que eduquemos a nuestros hijos Hoy hay algo que se llama La ciudadanía digital ¿Qué es esto? Como antes estaba el civismo en las escuelas Entonces le enseñábamos a los chicos Nos enseñaban A respetar Cómo comunicarnos Qué estaba como prohibido Y qué sí era lo adecuado Esto de la ciudadanía digital Es un tema de hoy Hay que educar a nuestros hijos Cómo ser ciudadanos digitales responsables Qué compartir Qué no compartir Dónde hay información segura Dónde no hay información segura Yo creo que ese sería Un tema todavía De mayor relevancia Estén muy al pendiente Y ahorita que dices eso Melba, ¿cuál serían los beneficios De que los chavos y los niños Utilicen el internet? Bueno, yo te podría decir Que los beneficios son altísimos Cuando lo usas de manera correcta Pero sí te puedo decir Cuáles son las desventajas De que un joven no esté en internet Tiene una desventaja de aprendizaje Tiene una aprendizaje Por ejemplo Para alguien que va a buscar un empleo Este es un ejemplo Tienes mayor posibilidad De difundir cualquier tema Y de adquirir conocimiento Si estás conectado a internet Los beneficios van en la medida Del uso que le des Si le das un uso guiado y adecuado El beneficio es amplísimo Es una supercarretera de la información Ahora Como en cualquier carretera Perdón Si tú no sabes manejar Te estrellas Esa es una realidad ¿Cómo vamos a utilizar La supercarretera de la información? ¿Cómo vamos a utilizar Las redes sociales? Me parece que cuando Melba habla De responsabilidad Perdón Se refiere No solamente a la personal Como adultos Sino a esta vigilancia Que tenemos que tener Sobre los chavos Muy buen punto Ese es un punto extraordinario Enrique Porque no hay que perder De vista algo Bien lo decías Cuando iniciaste el programa Nosotros cuando nacimos No había tal cosa Como el internet Estamos de acuerdo Somos por ahí De la generación Que dicen ahí De los baby boomers Que nacimos antes del internet El punto ahora Es que estamos en un momento Donde los papás Podemos hacer una gran aportación En la educación De estos nuevos usuarios de internet En lo que se llama La ciudadanía digital Porque los chicos que nacen hoy Ya son lo que se llama Los nativos digitales Sí, sí, sí Absolutamente Porque cuando ellos nacieron Ya estaba el internet Ya hay todo, claro Ya estaban las redes sociales Y ya estaba Esta era del conocimiento Esta era de la información Que mencionas Entonces es el momento Donde nosotros como adultos Y como padres Podemos Y tenemos la posibilidad De asumir la responsabilidad De educarlos Porque si no Va a haber Como lo dijiste tú Tomando el ejemplo Del vehículo Un chocadero No te vas a saber Que la luz preventiva Es ve frenando Y la roja es alto Así es Se va a volver un caos Como está ahora Completamente Estamos viviendo Un momento Donde los jóvenes Están siendo muy influenciados Por influencers en internet Por conversaciones en internet Que a lo mejor Enrique Ni te corresponden Porque tú no eres De esa cultura Porque a lo mejor Tampoco tienes la edad Con el que estás chateando Y te ves muy influenciado Y hay una cantidad De engaños Judith Sí por supuesto En internet Pero ahorita Que comentas Eso de los papás Que es muy importante Que estén pendientes Nosotros como adultos Pero cómo le podemos hacer Porque ya los niños Nacen con otro chip ¿Cómo le hacemos Para no fallar En el intento Y involucrarnos En este mundo De la tecnología? Eso que dices Es una pregunta Que siempre está ahí ¿Cómo le hago? Porque al parecer Los papás Nos sentimos en desventaja Ante el tema digital Entonces parecería Que no es mi responsabilidad Darle una educación En cómo se comporta En internet Pero ojo papás Es tu responsabilidad Todo la educación Y formación De tus hijos Hasta la formación De cómo convertirse En ciudadanos digitales Responsables Y respetuosos Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es asumir el rol de padres Me toca educarlos a mí Y de verdad Es que tomar La rienda De la educación completa No dar nada por hecho Porque hoy día Un problema Judit Enorme Es que los papás Por ignorancia Que en esta era En la que estamos Enrique Ser ignorante Es una opción Porque internet Te lo dice todo Te vas a hacer una pregunta Muy provocadora Siempre se habla De que los padres Tenemos que ser respetuosos Con nuestros hijos Y hay espacios Que me parece De una enorme De una enorme Respeta De una enorme privacidad Sus cajones Claro Su diario Hay cosas En las que Aún como papá Aunque tenga uno La tentación Hay que respetar Pero esto es para Por ejemplo De ver Qué Qué contenidos Este Con quién Hablan Creo que es más delicado Incluso con las niñas Porque hay muchos atrapadores De trata Que operan Aunque también Con los muchachos Hay riesgos Pero bueno Qué tan ético Es como papá Involucrarse Y ver O de plano No La verdad es que Los que tenemos hijos Ahí más o menos Chao Siempre está uno Con qué estar hablando Claro Qué recomiendas Tú como experto Yo que recomiendo Que en realidad Este es un tema Que se Se conversa Se crean puentes De comunicación El papá Que siempre ha sido Un papá Que se involucra Se va a involucrar En todos los temas En el fútbol En la escuela En tus redes sociales El papá Que no se involucra Y que no le importa No se involucra Y toma como pretexto Es que Cómo voy yo A preguntarle a mi hijo Cuál es la edad Que él tiene en Facebook Por ejemplo Yo reto de repente A los papás En algunos temas públicos Que hay mamás En escuelas Y esto Llega a casa Y pregúntale a tu hijo Que desde qué edad Está en Facebook Y entonces te va a decir Ah bueno yo mamá Para Facebook Ya tengo 19 años Y el niño tiene 13 Y para Facebook Ya tengo 24 Y en realidad Es que tiene 15 Porque mintieron Entonces el papá Yo comprendo Comprendo tu pregunta Y yo te quiero decir Que no hay que confiarnos Hay que ir más allá De esta idea Que tenemos Como de Es que la intimidad Claro que no vamos a hacer No vamos a romper Una relación Ni faltos de ética Nos vamos a relacionar Con nuestros hijos Hay que romper ese tabú Y hay que hablar En el desayuno En la comida En la cena ¿Cómo está tu relación En internet? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Alguien te está amenazando? ¿Algún momento Ha sufrido un ataque En internet? ¿Quiénes son tus círculos sociales? El tema de redes sociales Es un tema Que se ha distorsionado ¿Por qué lo voy a decir? Redes sociales Han existido siempre Enrique Una red social Es un grupo De personas Con una actividad común Alrededor de un objeto Entonces hoy Solamente las redes sociales Es que están en internet Pero cuando tu hijo Salía a la calle Tú le preguntabas ¿A qué hora es? Voy a una fiesta ¿A dónde vas? ¿A qué hora regresas? ¿Con quién vas? No tomes esto No tomes esto Cuidado con aquellos Dame el teléfono de la casa Voy por ti Yo voy por ti ¿A qué hora llegas? Pero hoy día Entran a unos agasajos De fiestas en internet Donde están en relación Solo no es real Es virtual Pero es real Con gente que además La mayor desventaja El mayor riesgo Es que nuestros hijos Están a veces chateando Y siendo influenciados Por personas Que dicen que son Y no son Por ejemplo Tengo una amiga en internet Mamá es igual que yo De 13 años Es una niña linda también Y es un señor De 40 años Abusivo Seductor Con una foto De una niña linda Y entonces la engatusa Y ya perdimos a la hija Sí, sí, sí Terrible La trata de personas Opera mucho en las redes Mucho Entonces En respuesta Papás No nos compremos Esto que a veces Resulta cómodo Es cómodo No indagar No indaga Ve con tu hijo Es lo que surgió Cuando esta experiencia Terrible Que tuvimos hace un par de meses Aquí en nuestro país En México Cuando un chico Mató Bueno Disparó contra otros Y mató una maestra Y mató una maestra Ya porque ya murió El punto Y vamos a crear Una estrategia De vamos a ver Qué traen en las mochilas Operación Revisa la mochila Es como Papá No Espérate Revisa el corazón De tu hijo Antes de revisar la mochila Porque lo que va a estar En la mochila Es el resultado De lo que está en su cabeza De lo que está en su corazón Y de lo que está De todas sus adolescencias Pues está en la adolescencia Adolece de cosas Y entonces va buscando refugio Y aceptación En conversaciones Que a veces no nos convienen Entonces Vamos a cuidar a nuestros hijos Vamos a generar conversaciones Este es el tema Yo te pregunto Si tú vas a ver Una película actual En el cine Una obra de teatro Todo tiene que ver Con el tema de internet Es increíble Todo Todos los temas Que se van desarrollando Todo tiene que ver Acerca de la tecnología Y la comunicación Y entonces Todo Entonces es un tema De hoy Padres Abordemos el tema Preguntémosles A nuestros hijos Y si Déjame ver Quienes son tus amigos En estas redes sociales Sobre todo Cuando son menores Hay que hacerlo Enrique No hay que tener miedo Ciertamente Estamos viviendo Una época Que por primera vez En la historia De la humanidad Es un tema Que los hijos Saben más que los padres Esto es cierto Es comprobado Y entonces nos sentimos En desventaja Pero quien dijo Cuando te convertiste En padre Ah cuidado Como no vas a saber Tú sobre el tema De internet Pues deja que tus hijos Hagan todo No Tú vas a rendir cuenta Por tu hijo Allá arriba Y te van a decir Oye Lo dejaste que tuviera Tantos amigos De tal peligrosidad Y nunca te involucraste Y mira Hoy tú justo en la cárcel O tu hija está Agredida Y tú ¿Qué te justificas? Porque aparte Lo cierto es que La única carrera En la que primero Se gradúa uno Y luego aprende uno Es la de padre Esa es una realidad Uno va aprendiendo En la experiencia En el día a día Y por eso es bueno Invitar expertos En estos temas Están muy ligados Al tema de la educación De la cotidiana Con los chavos De esto que forma parte Ya como decíamos Al principio Pues de la vida De los seres humanos Que son estos aparatos Que bien usados Pueden de veras Ayudarnos enormemente Para las tareas Para los trabajos Para aprender Para aprender Porque son una Gran carretera La supercarta De la información Por otro lado Nos pueden complicar Y sobre todo A los chavos Les pueden complicar Mucho la vida Por supuesto Entonces pues Que se metan Bueno A ver diríamos Perdón Métanse con los hijos En el mejor sentido De la palabra Hay que involucrarnos Más con los chavos Y no va a haber necesidad De andar revisando Porque vamos a saber Crear puentes Y los hijos Están ávidos De que le preguntas Oye me interesaría Mucho saber Ha sido Una fiesta en internet Cuáles son las redes sociales Que más te gusta Qué tipo de Qué tipo de información Te gusta consumir En internet Oye A los cuántos años Ingresaste Cuáles son tus temores Depende la edad Yo decía Una frase muy fuerte Hace unos minutos Que hoy día La ignorancia De verdad Es una opción Papás Todo lo que necesitas Saber sobre seguridad Lo puedes encontrar En internet Lo único que tienes que hacer Enrique Es meterte a tu buscador O favorito Y poner Cómo cuidar Y proteger A mis hijos De los peligros Del internet O cuáles son Los riesgos actuales Cuáles son las tendencias Cuál es mi rol Como papá Frente a un niño Que tiene tal edad O frente a un joven De tal edad Internet te lo va a decir La misma tecnología Nos provee De la solución A este problema Del abuso Porque alguna cosa Es el uso Y después cae En el abuso En el abuso Oye Melba El tema De los videojuegos ¿Cuándo Los podemos dejar Que los utilicen O cuándo no? Porque me llama Mucha la atención El caso que decías De Monterrey Que bueno A veces imitamos Lo que vemos Hay unos videojuegos Que son muy agresivos Muy agresivos Y bueno Hay muchos estudios Al respecto de esto Hay una regla Que hizo Bueno Ustedes la conocen Nuestra amiga Trixia Valle Que es 3-6-9-12 A los 3 años Nada de televisión A los 6 Nada Y así va Hasta llegar Y los videojuegos Tampoco están Bajo esa regla 3-6-9-12 Antes de los 9 años El punto Con los Ojo papás El punto Con los videojuegos Es que son Consolas Tan modernas De juego Que también Se conectan A internet Entonces Más allá Del juego Al que están Nuestros hijos Jugando Y matando Y ven la sangre Como explota Casi casi Te la limpias Cada que maten a alguien Ya es tan real Ya es tan real Parece película de Tarantino No de verdad Que además de todo Ellos están Con una diadema O de manera audible Están jugando Con otras personas Jugadores De cualquier parte Del mundo Y de cualquier edad Entonces Ahí es como Y todavía En estos tipos De juegos Se van creando Conversaciones Como Oye ¿Qué tal Hacer un grupo? Entonces Ya tienen Su grupito especial Lo que te puedo decir Para responder esto El niño Que va a crear Una adicción O el adulto Que vamos a crear O que somos vulnerables A crear una adicción Al internet No tiene que ver Con que el internet Provoca adicción Ya tenemos Una propensión A la adicción Y la buena noticia Es que todos Estos temas Que acabamos De hablar ahora Nosotros tenemos Un lugar Una página web Donde Todos estos temas Están ahí Explicados Para los papás Y esto es una ventaja Porque vas a tener Una manera de aprender Hoy día algo Que no vas a evitar Papá Es que tu hijo Es un nativo digital Y está en internet Por supuesto Esa duda No la tenemos Esa duda No la tenemos Pero te toca Te toca educarlos En todos sentidos Y también Crear ciudadanos Digitales responsables La ciudadanía digital Es un tema De mesa De hoy Pues como estamos En educación Al día Pues la atajimos A Melba Para que nos Este Melba Gracias por haber Venido a platicar Con nosotros No al contrario Cuando quieran Es un honor Experte en el tema Aparte lo dominas Nos ayudas A los que Pues estamos Como papás O como adultos En la circunstancia Y nos das luz Sobre este Que es un gran tema Claro Y que evoluciona Día con día Y hay que saber Cómo irle entrando Sí, claro Y puedo No sé si pueda dar Donde pueden Encontrar la información Por favor Por favor Es en triple W punto Muy sencillito Aprendaselo Mamadigital.mx Ahí te puede decir Al Facebook Donde estamos publicando Notas de este tipo Todos los días A nuestro blog También Dense de alta Para que reciban La información A nuestro Twitter Y ahí vamos A obtener información Para proteger A nuestros hijos Nada más sensato Que la prevención Para evitar el dolor Pues muchísimas gracias Al contrario Al contrario Gracias por estar aquí Y bueno Estaremos ahí Muy pendientes De tu blog Me encantará Y bueno Es momento de irnos A una pausa Esto es Educación al Día No se vaya Lalo Gaitán Como siempre En este espacio Sobre Pues los temas Que tienen que ver Con la educación Y el mundo Del deporte ¿Cómo estás Lalo? De maravilla Enrique Judit ¿Y ustedes qué tal? Lalo Muy bien Qué gusto saludarte No hombre El gusto y el placer Y lo hacemos atentos Es todo unido así Y bueno Una atención Su Twitter Señor Lascano Mi Twitter Es Arroba Enrique Lascano Señorita Gradilla Arroba Judit Gradilla Y arroba Legaitané Digo para estar en sintonía Claro Estar en sintonía Arroba Legaitané 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 ¿Por qué? A François ¿No? Legaitané Tenía Es una historia Familiar No es una historia Sui generis Un compañero me decía Legaitané Me gustó Y pues así lo dejamos Bueno está bien Y el otro es Arroba TV Educativa MX A partir de mañana ya Muy bien No hombre Qué gusto estar con ustedes Amigos El deporte Sin la aplicación De las nuevas tecnologías Simplemente no puede existir Desde echar mano De sistemas Cámaras Y grabaciones Que detecten aquello Que el imperfecto Julián Uno ve Como en el tenis El béisbol El fútbol americano Y recientemente Ya en el fútbol Soccer Con el ojo de halcón Hasta el acceso Inmediato En tiempo real De lo que acontece En estos momentos En todas las latitudes A través de las redes sociales Como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat Vine y muchísimos otros más En este caso Pues nosotros Nosotros ocupamos más El Twitter Porque es una fuente Inagotable de información Los clubes profesionales Han adoptado Como una de sus principales Fuentes oficiales Esta cuenta La del Twitter Para informar Lo que ocurre Con el equipo La institución Algún jugador en particular Hablan de lesiones De bajas De altas Las publicaciones Son prácticas rápidas Instantáneas Lo cual también Enrique y Judit Amigos Representa Una gran responsabilidad En la veracidad De la publicación Y en muchas ocasiones Pues incluso Hay posts desafortunados ¿No? Alguna opinión Que se pueda colar El momento De la calentura ¿No? Después del partido Que todo el mundo Está enojado Lo tuiteas Y luego te repites Publicas Y ya le dio la vuelta Al mundo Y es demasiado tarde Para arrepentirse ¿No? Es cierto Hay que tener mucho cuidado Porque también Es a la inmediatez De las tecnologías Sí En cuanto Tiempo real En cuanto tuiteas Ya Ya le dio la vuelta Al mundo En un segundo Así es Hay que tener cuidado Con lo que vas a decir Porque ya no lo puedes quitar Así es Y otro asunto Son las transmisiones En vivo A través de Periscope O Facebook Live Que han ocasionado Que ciertas competencias Como los Juegos Olímpicos Los Mundiales Y otras que generan Millones En el derecho De pagos De estos derechos Prohíban a los atletas Y a los aficionados Que asisten La divulgación de video A través de las redes sociales Durante el desarrollo Del ajuste Esto porque por supuesto Les hace perder dinero De tanto a la FIFA Como a Comité Olímpico Internacional Pero bueno Gracias a las publicaciones En tiempo real Podemos estar al día Y al tanto De lo que ocurre Con nuestro equipo favorito Nuestros atletas mexicanos Y todo lo que acontece Justo en este momento Es la ventana Que nos acerca A los sitios En los que el acceso Era impensable Como los vestidores De algunos equipos Que nos comparten ¿Cómo se la pasan Antes y después De un entrenamiento De un partido Incluso una celebración Incluso épicas hazañas Las ejecuciones extremas Que hace años Ni siquiera Sospecharíamos Que se podrían lograr Un ejemplo Es el Real Madrid Que consiguió La décima o primera Orejón En la Liga de Campeones De Europa Y el entrenamiento De Julio César Chávez Jr. Vamos a ver ¡Sí! 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 Es muy importante ganar esta pelea para mí, con hechos tapar muchas de las críticas que se me han hecho. He metido mi cuerpo a trabajo duro y me han respondido bien. Yo creo que la gente sin lugar a dudas va a tener una gran pelea, va a ver un gran espectáculo y lógicamente yo ir a ganar la pelea. ¡Ánimo, plebe! Bueno, pues, ¿qué les parecen esas imágenes? La celebración, el tiempo real del avión. Cuando el Real Madrid consigue la número 11, la Liga de Campeones de la UEFA, iban en el avión y transmitieron vía Periscope. ¡Qué interesante! Entonces, pues, para los fanáticos del Real Madrid fue un momento espectacular. Y el otro es el boxeador mexicano entrenando para algunos de sus combates. Sí, son algunos fragmentos de los entrenamientos de Julio César Chávez Jr., que, bueno, pues, también es inspiracional para las jóvenes generaciones. Para el deporte, claro, hay que ligarse. Sí, es correcto. Bueno, y cómo la tecnología ahí metida con el deporte. Por no hablar de todos estos nuevas fórmulas, que también hay enormes aparatos que miden las capacidades y ayudan a generar atletas de alta competencia. Claro. Que ya hablaremos de eso. Todo es milimétrico y, bueno, miden la velocidad. Un milímetro o una centésima de segundo hace la diferencia entre una medalla de oro y no. Lo hemos visto en Juegos Olímpicos. O un récord mundial. O un récord mundial. Bueno, así está la cosa. Pues ya nos vamos. Gracias, Lalo. Hombre, gracias a ustedes. Un placer. Déjame despedirme con el teléfono. Gracias, Lalo. Ahorita nos mandamos chat. Gracias, Lalo. Arroba Enrique Lascano. Arroba Judith Gradilla. Ya se le olvidó. De Gaitane. Arroba Le Gaitane. Es correcto. Gracias, Judith Gradilla. Gracias, Enrique. Arroba Judith Gradilla. Eso es todo. Pues ya nos vamos. Este equipo de trabajo de Educación al Día se despide de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Y, bueno, pues la invitación para que la próxima semana estemos juntos adentrándonos en una nueva aventura por el mundo del conocimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública